Pásate en casa, te liberás Sí, siempre hay un imbécil que me lo dice Mira, y una cosita así Así, así, qué sé yo, para decirte algo ¿Viniste sola? No, se me acaba de sentar un imbécil a mi lado Oye, chamita, pero ven acá, pana Mira, descuaymatízate, panita Es más, ¿por qué no me haces un favorcito, anda, sí? ¿Qué favor? Mira, ¿por qué no me echas este bloqueador Para no broncearme y no ponerme tan negrito? ¿Sí, va? A mí esta segunda, eso sí, mi amor, en todo el cuerpo Y está en todo el cuerpo porque necesito que me... ¿No quiere que te broncee yo, imbécil? Vámonos, aquí hay muchos tiburones ¿Tiburones, mi amor? Lo que hay son sardinas Oye, pero ven acá, muñeca Oye, pero no, hombre, que barranco Ahora voy a tener que broncearme yo solo ¿Solo? ¿No? 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 ¿No?